Y en noticia de último momento, Ricky Martin y Joan Joseph confirmaron su separación después de seis años de matrimonio. Esto mediante un... Yo sé, yo sé, Alex, que estás devastado. Esto mediante un comunicado, el cantante expresó su sentir y aseguró que la relación finalizó bajo los mejores términos. Recordemos que como pareja, Ricky y Joan tuvieron dos hijos, Lucía en 2018 y Ren en 2019, y ahí es donde seguramente se tienen que poner de acuerdo. Yo sé que estás muy triste, Alex, yo sé que estás muy triste, Alex, pero tienes que soportar de aquí al menos a que regresemos al entretenimiento mientras vámonos con Mario al otro lado del estudio. Muchas gracias, Gonzalo. Nos vemos al ratito con más información del entretenimiento y vámonos a una pausa, son las ocho en puntito de la mañana. Recuerde que nos puede seguir en Twitter, estamos en la cuenta arroba heraldo-tv. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.